Música 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 ¡Ay no! Mami esto es una locura Pero por qué? Estoy cansado de decirte que no vengas aquí a la casa Por qué mi amor, por qué te da miedo Te voy a recetar Estas pastillas Son un poco más fuertes Pero ayudarán con esas pesadillas ¡Por tu culpa! ¡Eres una asesina! Tú y tu familia se mueren Ya casi lo habíamos logrado Ya casi estábamos en el final ¡Estábamos a punto de lograrlo! No voy a seguir su juego ¿A ti me pasas por un muerto para engañar a tu mujer? Te dije que fingieras enamorarte de ella ¡No que lo hicieras imbécil! Ahora las cosas cambian Ahora quiero que la mates Hace tanto tiempo que no venía aquí Y sigue estando igual que siempre ¿Y quién eres tú? Soy Mateo y esta es mi cabaña Conozco cada rincón de este lugar Cada persona Busco a Mateo Mateo es el fotógrafo que vive en la cabaña final del camino Usted me ha estado diciendo cosas como si supiera algo No busques donde no quieres encontrar No busques donde no quieres encontrar El fotógrafo que se encendió hace muchos años Mateo no está muerto Usted tiene que estar confundido Cuentan que lo han visto caminando por el bosque Y buscando una mujer que... No sé qué fotografió Pero no me crean Nunca lo he visto No, Mateo no está muerto Y se lo voy a demostrar Ya no te estreses Todo va a salir muy bien Sí Pero no ha terminado Y todo sigue igual Y yo no confío en nadie ¿Eres tú? Soy yo ¿Eres muerto? No, no estoy muerto ¡Estoy vivo! No te vayas nunca más Hola amigos Te saluda Isabel Cristina Martín De aquí entre nos Y hoy tengo como invitada especial A Vicky Contreras Espero que les haya gustado Ese tráiler de esta película espectacular Que está por estrenarse Que se llama Expiación El fantasma de la cabaña Vicky, bienvenida a Aquí entre nos Me vas a contar todos los detalles Y todos los entretelones De esa película maravillosa Que vas a estrenar El día 11 de agosto No, yo soy feliz De estar aquí Con todos ustedes Aquí entre nos Aquí entre nos Y poder compartirles Este maravilloso proyecto Expiación El fantasma de la cabaña Que es una película Que hemos trabajado Con muchísimo amor Para todos ustedes Y que ahora estamos Cerrando este festival Cuéntame algo De los actores ¿Quiénes son los actores De tu película? Bueno, tenemos El gran honor De contar con Francisco Gatorno Alicia Machado El gran Santiago Salcido Entre un gran elenco Que fueron parte De esta producción Que bueno, maravilloso Pura superestrella Y bueno, incluyéndote a ti Que eres actriz Bueno, también me tocó La oportunidad De tener un personaje En esta película Y me siento súper contenta Y halagada por ella Y no solamente eso Hablando Antes de que comenzáramos El programa Me comentaste Que es el primer La primera película Que Francisco Gatorno Participa como productor Independiente Sí, mira, estoy maravillada Se le presentó Este proyecto A Francisco Gatorno Yo ya había tenido La oportunidad de trabajar Anteriormente con él En una película Hace tres años aproximadamente Pero compartiendo escenas Trabajando en equipo con él Cuando él miró el guión Le encantó Y dijo Esta es la película Que yo quiero dirigir Y él es el director de escena Justamente de esta película Expiación Y fue un trabajo maravilloso Y bueno, ustedes lo van a mirar Porque puso todo el empeño Bueno, el trailer está Dios mío Queda mucho que desear Yo estoy esperando Nada más que la estrenen Para poder disfrutar de la película Y que anécdota tienes De la película Cuando la estuviste grabando Aquí entre nos Cuéntanos todo, por favor Bueno, hay muchísimas cosas Que pasan cuando uno está filmando Pasan muchísimas cosas Te podría contar Una Grabamos en California Y también grabamos En Leitajo En una montaña En la punta de una montaña Y las escenas eran de noche Y ese día fue un día Muy cansado Muy cansado Había un jacuzzi Maravilloso Lleno de luces afuera Y terminando las escenas Vamos a ir a grabar Vamos a ir a disfrutar Del jacuzzi Afuera Terminamos de cena Nos preparamos Las botanas Íbamos todos para afuera No podíamos ni siquiera abrir la puerta Cuando iba una manada de lobos Aullando en nuestra yarda Y empezaron a aullar Me puedo morir Y todos es como que Todos para adentro Cierren cortina Cierren todo Teníamos miedo Estábamos en miedo de la nada Y teníamos pánico Cerramos cortina Apagamos luces Todos es como que apaguen las luces No hagan ruido Estábamos pensando Que podían quebrar una ventana Y meterse a nuestra cabaña Pero no ellos iban de excursión Esta manada de lobos Pero empezaron a aullar Justamente a un lado de nosotros De la cabaña Y era como que todos quedamos adentro Pero cosas así Pasaron muchas Bueno de repente vi que era como para darle un poquito de ambientación Así ir calentando los motores con los actores Como es una película que también tiene un poquito de misterio De terror De suspenso De suspenso Entonces de repente aparecieron los lobos ahí para Para ambientar ahí Para ambientar la película Para ser parte de esa producción Y fue maravilloso Son algunas de las anécdotas que pasamos Pero siempre hay Cuando estás trabajando Trabajas en equipo tres, cuatro semanas Y es como una familia la que se vive ahí Porque todos trabajamos en equipo y en armonía Qué bueno Y pues siempre va a pasar Si no es de un lado o de otro Hay cosas que nos pasan ahí Ve Hay The Scene que también te lo voy a compartir más adelante Te voy a mandar para que veas todo lo que nos pasa detrás de cámara Y es tu primera película Tu segunda película Tu tercera película Cuéntame de tu trayectoria Y de tu experiencia como cineasta Pues mira, tengo la oportunidad de tener Esta es la número 16 ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Qué bueno! Hemos tenido películas muy controversiales Que hemos tenido muchas satisfacciones Pero en esta en especial Déjame comentarte aquí entre nos Que estamos muy felices con esta película Porque se estrena, se presenta, se exhibe En el teatro chino de Hollywood Y es como que cualquier sinastra Quisiera estar ahí Quisiera estar ahí Bueno, hayan estrenado en Star Wars Y otras películas Que han tenido una trayectoria dentro del cine espectacular ¡Qué éxito! Te felicito De verdad Y que orgullo Como mujer latina que soy Y emprendedora De que haya mujeres como tú De que estén teniendo el éxito Y bueno, obvio El éxito Las personas lo tienen con perseverancia Trabajo fuerte Estudio Tu trayectoria ¿Qué has hecho anteriormente? Sé que eres locutora Que eres presentadora Que has trabajado en todas las cadenas de televisión latina De renombre que tenemos en este país Cuéntame un poco de ti Por ti misma, por supuesto Muchas gracias Pues soy una persona real Yo siempre les digo Soy una persona Igual que todo mundo Que lucha Que tiene sus sueños Desde muy joven Empecé a trabajar en radio Me encanta el radio Y empecé a incursionar en el radio Tuve la oportunidad de trabajar en televisión Cuál también me encanta Conducir Es una de las áreas que me fascinan Pero cuando me dieron la oportunidad de trabajar en cine Ahí sí fue como que se hizo el click del switch Y me di cuenta que Que es lo tuyo Es hacer cine Porque ahí juegas a ser alguien que no eres Un día puedes ser un vagabundo El día siguiente eres la reina Y es algo maravilloso poder crear cine En cine menos es más Y incluso poder tener la oportunidad de escribir una historia Y que después la puedas ver en una pantalla Esa es una satisfacción increíble O sea que aparte de dirigir Tú eres la escritora de esa película De producir Bueno, he estado escribiendo desde los nueve años Me ha encantado escribir Tenía muchísimas historias escritas Y se me dio la oportunidad Ya hace unos años de poder exponer mis libros En ciertas plataformas como Amazon, NovoBook, librerías Y ahora estamos haciendo guiones Entonces ya es mi tercera película Que un guion mío se presenta en una pantalla Y tiene un éxito como el que tiene hoy Para mí es algo increíble Una satisfacción increíble No, y que bueno Vicky Que le estén dando la oportunidad Porque esto es un mundo bastante difícil Que ha sido por los años dominado por los hombres De que una mujer llegue donde tú estás Y te vayan abierto la puerta Y dentro de todas las películas Que fueron presentadas para este festival Que me dijiste que fueron como mil y pico películas Mil setecientas películas Fueron sometidas este año Y que escogieran 27 De ahí se hizo el filtro de 74 películas Que los jueces son los que las seleccionan Y nosotros estábamos dentro de esas películas Fue algo maravilloso Se hace el segundo filtro Que son 28 películas Que son las que ya se exhiben en ese festival Porque es del día 6 al día 12 Pero imagínate Entonces se exhiben 28 películas Cuando nosotros subimos la noticia Fue maravilloso Le informé a todos mis compañeros A los actores, al staff Hey, estamos en las 28 películas seleccionadas Para presentarse en este cine Que es lo que nosotros queríamos Todos felices y contentos Pero dos semanas después Nos llega la notificación Que el festival selecciona solamente dos películas Para representar este festival Y que nuestra película Había sido seleccionada Para representar Sanda Long Film Festival 2021 En el teatro chino Y que nuestra película cierra este festival No, que más se le puede pedir a la vida, Vicky Maravilloso Qué maravilloso Y es importante Después de haber trabajado tanto Y con la trayectoria que tiene Que tú eres una mujer joven todavía Porque muchas personas Están trabajando toda su vida Y no pueden ver los frutos de su trabajo Con una edad como la que tienes Siendo joven y mujer Eso es muy importante Estás dejando una huella Y una puerta Abriéndosela para otras mujeres emprendedoras como tú Para que se animen a hacer lo que tú estás haciendo Yo creo que esto no es posible Si es que no se trabaja en equipo Yo agradezco mucho al equipo Porque sin ellos no es posible crear un proyecto Y si es un mundo de hombres Como tú lo dices Es difícil Es muy difícil para una mujer Pero si se puede Incrementando y abriendo puerta Pero nada es imposible Por supuesto Yo creo que aquí entre nos Aquí entre nos Cuando a una mujer se le mete algo en la cabeza No hay quien se lo quite Y eso es lo que sucede Y así es como yo me represento Es de que soy muy disciplinada en hacer las cosas que me gusta hacer Estoy como que siempre al pie de ringlón Con mucha disciplina Con mucha decisión Y eso me ha dado frutos Porque yo creo que esa es parte De que el equipo se ha ido uniendo Y decir Ey, vamos a darle Y vamos a Porque así se puede Yo creo que todo es posible Todo es posible Cuando uno lo piensa Lo sueña Lo crea Y lo crees Exactamente Y tú misma te crees Todas las cosas que estás haciendo Además, creo que ahora Es un poco más fácil que antes Porque existen otras plataformas digitales Y otras opciones Que no solamente es pasar por el filtro de Hollywood O sea, tú misma puedes hacer tu película La puedes poner en Netflix En YouTube En cualquier otra plataforma Y no me acuerdo otras más que hay también De streaming De televisión streaming Donde puedes incursionar Sin tener que pasar exclusivamente por Hollywood Pero llegar al teatro chino Con tu película Ser seleccionada Y aparte Estar puesta de primera Para poder representar este festival Es un éxito maravilloso No, estamos fascinados Y agradecidos Con todos Con Dios Con todo el equipo Y también con ustedes Hay que tener gratitud Los medios A todos los medios Les damos muchísimas gracias Por todo el apoyo Que nos están brindando En presentar nuestro talento Como latina Te puedo decir Me siento orgullosa De representar México En Hollywood En este festival Pero como mujer también Me siento orgullosa Pero me siento Más que nada Agradecida y contenta Con todos ustedes Porque sin ustedes No fuera posible Poder presentar nuestros proyectos Creo que como latinos Tenemos mucho que dar Tenemos muchísimo que exponer Y que tenemos que apoyarnos También Que exponer al público Porque nos están Como que ya Abriendo la puerta Un poquito más Y estamos ahí Uno nos abre la puerta A nosotros Nosotros le abrimos las puertas A otros nuevos Incursionantes En el séptimo arte Y eso Es maravilloso Qué alegría Qué alegría Y cuáles son los criterios Que utilizan Para seleccionar Esas películas Yo no sé nada de cine Pero me encantaría saberlo Y que nuestros televidentes Entendieran más o menos Cómo funciona El criterio Para poner esas películas Allí y seleccionar Como tú fuiste seleccionada Mira cuando Se abre la convocatoria De un festival Está abierto para sometir Las películas Depende de los países Que acepten Que se someta La producción En esta ocasión Fueron 70 países La competencia Es muy grande Guau El filtro Es muy minucioso Y es de profesionales Son jueces profesionales De cine Pero que toman en cuenta Ellos Para poder estar allí Toman en cuenta La cinematografía La historia La actuación La actuación Los actores Son muchos factores Que se toman en cuenta Y ahorita Toman en cuenta Mucho la historia De la película Que Digamos un ejemplo Mi película Es latina Mexicana Entonces ¿Cuál es el factor Que se denomina Las películas mexicanas? Y la temática La temática Hemos brincado De que La niña pobre Se enamora del rico Y ya Salió siendo la reina De la casa O pelear entre Ladrones y policías O narcotraficantes Porque todo Estuvo una época Que todo era De narcotraficantes Entonces Ahora miran Otros puntos ¿Qué tipo de historia? En esta ocasión Nuestra historia es Drama y suspenso Estamos en un género Totalmente diferente Y les ha encantado Les ha gustado Nuestra temática El toque Que le hemos puesto A esta filmación Los actores Han hecho Un trabajo increíble Y yo Lo que dijiste Al principio Cuando comenzó Esta entrevista Trabajar en equipo Y de verdad Te felicito También Porque Eres una persona humilde Gracias Y trabajas Con tu gente Todos como si fuese Una familia Y esa atmósfera En todos los lugares Donde uno está En el trabajo En la vida personal Con tus amistades Cuando las personas Son humildes Se le abren las puertas En todos lados Porque muchas personas Llegan a este séptimo arte O a la pantalla chica Y tienen unas ínfulas Y unas arrogancias Tan feas Que realmente No No llegan a la gente Como deberían llegar Por su actitud Tan arrogante Te felicito Nunca pierdas tu humildad Porque sé que vas a llegar Más lejos todavía De donde has llegado Y la gratitud Eso también Es muy valuable Y es muy importante Que las personas Tengan gratitud Por todas las cosas Que reciben Muchísimas gracias Por tus palabras Yo creo que Nuestros ojos Siempre tienen que estar En la luna Pero los pies en la tierra Para poder evaluar Lo que estamos haciendo Y estar conscientes De lo que se está haciendo Pero también Algo muy importante Es que Yo siempre digo Y lo creo firmemente Es que Dios pone a las personas Adecuadas en tu camino Para poder lograr Cosas increíbles En este mundo Definitivamente Pero si no creemos Nosotras mismas En lo que hacemos Y lo que somos ¿Cómo pretendemos Que los demás Puedan creer En lo que somos Capaces de hacer? Entonces Es un trabajo interno También que se tiene que hacer Para poder lograr Hacer y lograr Lo que Tanto deseamos Y queremos Y que Transmitirlo Y que Como se Llena la energía Pide al universo El universo te da Pero tienes que trabajar Constante Cuando uno manda Esa energía al universo Regresa a nosotros En sueños convertidos En realidad Pero todo viene Tiene que venir Acompañado De trabajo Porque mucha gente Piensa No, yo quiero ser actriz Y estoy linda No, no necesariamente Tienes que estar linda Para ser actriz Tienes que prepararte Estudiar Ser disciplinado La gente piensa Que es trabajar en televisión O trabajar haciendo cine Llegaste ahí Te paraste Todo lleva Un proceso De pre Y postproducción Y preparación Del artista De ti misma Como productora Como directora No es fácil Y todo no llega De la noche a la mañana Hay que prepararse Estudiar Y transmitir eso Que dices tú Creer en ti mismo Para que las otras personas Lo sientan Porque si tú no lo sientes No lo puedes transmitir Definitivamente Es creer En uno mismo Para poder Crear Y hacer Y yo agradezco muchísimo También a todo el equipo A todas las personas Que creen En los proyectos Que estamos realizando Y eso es un compromiso Muy grande Yo me siento Con un compromiso Enorme En continuar Y seguir haciendo Proyectos de calidad Por mí Por nuestros televidentes Pero también Por todo el equipo Que está trabajando Alrededor de nuestros proyectos Entonces es como Como que una labor En equipo Pero también De una manera Responder De la misma manera Que sea un trabajo De calidad Echarle todas las ganas Para que se exponga Para ponerlo En plataformas Como las dos Tenemos ahorita mismo Y ayudar Y apoyar Porque es el sueño No nada más mío Sino que también Del equipo entero Y lo que dijiste Hace unos minutos De la temática Buscar una temática Que sea actual Que la gente Se identifique con ella No la misma temática La chacha de la casa Que se casó Que era Todas esas cosas Temáticas Que realmente Le lleguen a las personas Que sean temas De actualidad Que hoy en día Tenemos muchas temáticas Digo películas Como dicen Salidas de la cripta Con todas las cosas Que hemos tenido Que vivir últimamente Con lo del COVID Con toda la economía El mundo El cambio climático Las personas Los divorcios Todo Hay muchos temas Que llegue a la gente Y que de verdad Lo puedan absorber De una forma positiva Que de un mensaje Eso es importante Eso es exactamente Temas de actualidad Como lo acabas de decir Hemos tenido la oportunidad De hacer otros proyectos Otras películas Que han dejado un mensaje En la comunidad Que todavía Que pasaron años Y que todavía No siguen recordando Y es maravilloso Pero esta película En especial Expiación Yo sé que te va a encantar Porque el drama No el trailer Está fabuloso El drama que tiene Es espectacular Es algo totalmente diferente Pero de una manera Que tienes que ver la película Porque te va a ir dejando Pistas En toda la película Y te das cuenta Que lo que pensabas No era Pero te estaban diciendo En toda la película Y dices ¿Por qué no capté Lo que estaban diciéndome? Porque tiene un final Totalmente Diferente O sea Es un despiste total Totalmente Al principio piensas una cosa A mediados de la película Lo cambias Y al final Es inesperado Pues la película Sí Definitivamente es algo Muy extracto El tipo de la historia Se puede decir Que es muy actual Porque como la ambición El dinero Puede cambiar a las personas Y ese es uno De los puntos principales Pero también se toman A temas de fantasmas O sea Te pone a trabajar tu mente Te voy a platicar Un poquitito De lo que es El drama De la historia Es Sara Vive con la culpa De pensar Que su esposo Alberto Se suicidó Por su culpa Se va a una cabaña Dios mío Se enamora De un joven fotógrafo Menor que ella Ella se siente feliz Quiere presentar A su nueva conquista A su nueva pareja A la familia Porque anteriormente Solamente ella Había tenido el contacto Con él Al momento De presentarlo En una reunión Él nunca llega Desaparece Misteriosamente Al investigar Que fue lo que pasó Porque no llegó Se da cuenta Que este joven Murió hace 15 años En esa cabaña Ay Dios mío Que miedo Pero el punto aquí Y aquí entre nos Y aquí entre nos Que no le cuentes más Para que la gente la vea Y aquí entre nos Es el punto ¿Quién es el fantasma? Él o ella? Porque se enamoró De él Y no de otra persona ¿Qué es lo que el dinero Y la ambición Puede hacer En las personas Para hacer Tanta maldad? Ese es el temático Eso es lo que tienes que mirar Un tema muy actual Pero un tema Y que no pasa Nunca de moda Siempre Por los siglos De los siglos Va a seguir estando Ese tema De la ambición Con las personas La ambición desmedida La ambición incontrolada Es impresionante Lo que las personas Hacen Por el Por el cochino dinero Como dicen Ahí en México En las telenovelas No Te voy a platicar Aquí entre nos Lo que dice a mi papá Yo una vez le dije Oiga don Roberto Ahora que tiene dinero Porque había vendido Todas sus vacas Ahora que tiene dinero Ya no Y mira como se comporta Ya todo el mundo Hacia sus lados El dinero le hizo daño Dijo no Es que él ya era así Pero ahora que tiene dinero Pues ya sacó Ahora si sacó Su personalidad Yo creo que el dinero El dinero es muy bueno Sabiendo lo usar Por supuesto Porque yo no veo A nadie que llore Tomándose un café Arriba de un avión Y teniendo sus cualidades El punto es saber Saber Como tú dijiste Usar el dinero No el dinero te use a ti Como tú dijiste Es que hay que mirar Hacia el cielo Y mantener los pies Siempre sobre la tierra Nunca hay que perder El norte En donde nosotros estamos Bien sea por la fama Por el dinero Por cualquier otra cosa O evento Que tengamos en nuestra vida Que haga Que ese equilibrio Se pierda Dentro de nosotros mismos Eso que uno tiene Que tener un equilibrio Para poder vivir Con una vida En armonía Sí Estoy de acuerdo contigo Hay que tener los ojos En la luna Y los pies en la tierra Para poder canalizar Y poder evaluar Lo que estamos viviendo ¿Y qué pensó Esta jovencita Michoacana Cuando llegó a los Estados Unidos Desde pequeña Porque eres de Michoacán Soy de Michoacán, México Donde son las mariposas monarcas Sí Los abrazos De nuestros mariposas monarcas ¿Qué pensaste tú Cuando llegaste a los Estados Unidos Tú tenías en tu mente Que querías ser Lo que hoy eres Cineasta Siempre me han gustado Los medios Y siempre he trabajado En medios Pero que lo que ellos Pensaba es Yo tenía muchos sueños ¿A qué edad llegaste aquí? 19 años A los 19 años Empecé a trabajar en radio Hace muy poquito No hagas cuentas Hace muy poquito Pero como 20 años No, no, no No te voy a preguntar Te ves muy joven Te ves muy linda Muchísimas gracias Y todos venimos Yo creo con ese sueño Con ese sueño De el sueño americano De tener éxito De trabajar duro Pero ahora Que estamos aquí Trabajando Produciendo Realmente ¿Cuál es el éxito? Para mí Es vivir Y sentirme Realizada Para mí Eso es tener éxito Mis sueños Hacerlo realidad Como lo estamos haciendo Ahorita con esta pantalla Quizás Para muchos sea una casa No para mí O sea el dinero O sea el estatus O cualquier cosa Para mí Contar con personas maravillosas Como son ustedes Gracias Es algo maravilloso Que te llena internamente Y te sientes feliz Muchos dicen Tengo que llegar Para ser feliz Para mí es El camino te hace feliz Porque muchas veces Porque muchas veces Llegamos a la meta Y te das cuenta Todo el tiempo Que has perdido Y que no la aprovechaste Hay que aprovechar Y ser feliz en el camino Para cuando lleguemos A la meta Hagamos vivido Y ya vivamos Ese momento Así que De mi parte Puedo decirme Que estoy realizada Estoy feliz De mi meta cumplida Estás plena Eres una mujer plena Has logrado todo Por lo que has trabajado Y bueno Vas a seguir trabajando Y luchando por proyectos nuevos Pero te sientes Una mujer plena Me siento feliz Y tengo metas Como todas ustedes Sigo llorando Sigo Sigo Teniendo problemas Como todo el mundo Porque soy una persona real Me dice Alguien me dice Oh es que vives Un cuento de hadas No Soy tan real Real como cualquiera Sufro, lloro Como De todo Pero tengo metas Y una de mis metas Te quiero comentar Cercanas es Quiero abrir Una asociación Para apoyar Nuevos talentos Yo creo que hay Mucho talento Allá afuera Que les falta solamente Un poquito de oportunidad A mi me dieron la oportunidad Y ahora estoy aquí Teniendo el honor De estar aquí contigo No y para mi es un honor De tener a una persona Como tu Con esas energías Tan espectaculares Que piense De que los conocimientos Hay que transmitirlos Y ayudar y empoderar A otras personas Que vienen detrás De nosotros Porque hay mucha gente Que tiene mucho conocimiento Pero se queda dentro De ellos Y cuando esa persona No está No lo pasaste A otra generación Estoy totalmente de acuerdo A lo que acabas de decir Es lo mismo Que quería transmitirte Es justamente eso Una organización Que apoya el talento Hay mucho talento Hay que trabajar Con ellos Para que tengan Las mismas oportunidades Que hemos tenido Y no quedarnos Con lo que sabemos Porque un buen talento Guardado Pues no sirve de nada Es como un buen proyecto Y que es satisfacción Para ti De tu poder formar Otra persona Que vaya Y haga todo lo que Tú has hecho Para llegar donde está Eso es una satisfacción Grandísima Eso es algo Algo de lo que viene Y lo que estamos Muy contenta De poder hablar Y mira que hemos hablado Con varios artistas Con varios productores Acerca de este proyecto Y nos han dicho Sí, hay que darle Entonces estamos ahorita Cocinando prácticamente eso De poder apoyar Nuevo talento Y es una satisfacción Que tenemos Maravillosa Pues Vicky Yo te mando Muchas buenas vibras Porque sé que vas a llegar Que el cielo Es el límite para ti Que vas a llegar más lejos De donde ha llegado Y me enorgullece De que una mujer Tan joven Y emprendedora Logre sus metas En un camino Tan complicado Y tan difícil Como lo es El séptimo arte Te agradezco muchísimo Por estar aquí Entre nos Pero bueno No nos contaste un poquito De algunos secretos Detrás de cámara Pero vamos a dar pie Para que en otra oportunidad Puedas venir aquí Cuando se estrene la película Porque no podemos hablar mucho Porque todavía No se ha estrenado Y venga Vicky Y nos cuente Todos esos chismes De la película Con esos actores De primera Que tiene allí Y aquí entre nos Hay muchísimos Y para mí sería un honor Regresar nuevamente Por supuesto Esta mi casa Es tu casa Vicky Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias por la oportunidad Muchísimas gracias A todos ustedes Que nos están mirando Les hago la cordial invitación A que nos acompañen Este próximo 11 de agosto En el festival Estándalón En el teatro Chino Donde estaremos Presentando En primicia La película Expiación Los invitamos Que vengan Para que convivan Con los actores Y con todo nuestro Público lindo Y eso lo vas a transmitir Por alguna plataforma Digital Claro Lo vas a estar transmitiendo En vivo En varias plataformas Digitales Para los que no pueden Estar presentes ahí Bueno también Lo puedan mirar Ya la pusimos En la pantalla El Instagram De Vicky Que si lo quieres Volver a repetir Nuevamente Claro que sí Vicky Contreras Productora Estoy en Facebook En Instagram Me encantaría Recibir sus mensajes Con muchísimo gusto Se los voy a contestar Ahí estamos también Poniendo Diferentes casting Diferentes eventos Diferentes oportunidades Que ofrecemos también A nuestra comunidad Así que ya lo saben Vicky Contreras Productora Y va a ser un honor Poder contestar Todos sus mensajes Bueno Vicky Muchas gracias Y ustedes amigos Los esperamos En el próximo programa De aquí entre nos Donde le traemos Personas maravillosas Con historias Que cambian vidas Gracias por estar aquí Con nosotros Y gracias a ti Donde le traemos 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 por 10 años que tenemos 240 mil dólares el resultado final es la casa de sus sueños no necesita crédito perfecto existen programas con inicial baja lo ayudamos con todos los trámites en un mismo lugar hasta entregarle la llave de su casa y su mudanza corre por cuenta nuestra isabel cristina martín con más de 25 años de experiencia en compra venta y alquiler en el sur de la florida hoy en día con tantas facilidades y tasa de interés tan baja no tiene sentido seguir votando el dinero en renta una casa nos da seguridad y es una fuente de ahorro llame ya para una consulta gratis isabel cristina martín su realtor de confianza y y y y y y y y y Gracias por ver el video.